Música Del 22 al 27 de mayo del presente año se lleva a cabo la 44ª edición del Festival de Jazz de la Escuela Superior de Música, el cual promueve la interacción de alumnos con músicos profesionales. El festival comenzó siendo y continúa siendo primordialmente una muestra del trabajo anual de los alumnos, pero paralelamente a él el festival muestra el trabajo de la escena general del jazz, trabajos de músicos de jazz emergentes y trabajos de músicos de jazz de abolengo. Tenemos prácticamente la mitad de la escena jazzística aquí presentada, es decir, no solamente son los maestros y alumnos. Música La Sala Angélica Morales del Plantel Fernández Leal será el lugar donde se realizarán las presentaciones de esta edición, la cual está dedicada al guitarrista Tutz Thielemans, quien falleció en 2016. Tenemos el apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes, pero solamente tenemos, como digamos, el apoyo a nivel logístico, porque como somos una escuela no tenemos presupuesto para hacer ningún tipo de contrataciones para conciertos, porque para eso existen otras instancias de Bellas Artes mismo. Entonces solamente nos apoyan con la parte logística. Y con el corazón de todos los músicos que vienen a tocar aquí. Música Se acaba de presentar las cinco Big Man, que es una de las Big Mans más importantes del país. Tenemos, se han presentado a Franco Ety, Andrés Lusche, Erna Hech, es decir, este año fueron 50 proyectos. Música A partir de las 12 de la tarde y hasta las 9 de la noche, el público asistente podrá disfrutar de este género musical de manera gratuita. Con información e imágenes de Erick Gómez y Abraham Zoster. Notimex Música